Hoy, 24 de agosto, está cumpliendo la UMPACU 12 años de creada. Nosotros, los activistas desde acá, de Parmarito de Cautos, estamos felicitando a todos nuestros hermanos de lucha, en especial a nuestro líder José Daniel Ferrer García, aunque se encuentra preso injustamente en la Mamorra de los Castro. Hace dos años se encuentra en Cerda de Castigo, en la prisión de Mar Verde, injustamente. Estamos exigiendo al régimen comunista libertad para todos los presos políticos, libertad para nuestro líder José Daniel Ferrer García, libertad para nuestra sufrida nación cubana, que se encuentra en una necesidad pésima de hambre y miseria generalizada por el régimen comunista. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva la Unión Patriótica de Cuba en su 12 aniversario! ¡Patria y Vida! ¡Con UMPACU ganamos todos! Bueno, mi nombre es Roilán Álvarez Rensolella, activista de la Unión Patriótica de Cuba. Hoy, 24 de agosto, se celebra el 12 aniversario de la Unión Patriótica de Cuba. Quiero mandarle unas felicitaciones a mis hermanos, dentro y fuera del país. A mis verdaderos hermanos, a mis verdaderos hermanos de lucha y de conciencia que llevan y han llevado la causa pro la libertad y la democracia del pueblo de Cuba. Quiero mandarle un abrazo fuerte y especial a nuestro líder José Daniel Ferrer García, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba. Donde quiera que se encuentren, saben que las personas, los mambices, que van a seguir defendiendo la causa. Nunca nadie, ni nadie, ni nada lo va a callar. ¡Viva la Unión Patriótica de Cuba! Como les decía, es un verdadero sacrificio lo que hemos llevado, pero estamos al final del túnel. La luz está cerca. ¡Viva la Unión Patriótica de Cuba!